¡Hola! ¡Hola chicos! Soy Miss Karina y el día de hoy estoy muy contenta. ¿Cómo están chicos? ¡Hola! Estoy muy contenta porque vamos a celebrar un cumpleaños. ¿Qué? ¿De quién? ¡Sí! El cumpleaños de... ¡Miren! Voy a hacerles recordar algunas aventuras. ¡Miren dónde estoy! ¡Miren esas lindas fotos! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Cuántos recuerdos! ¡El cumpleaños de nuestro querido Colegio Santa Teresa de Curdez! ¡Sí! ¿Y saben qué? Estoy muy contenta porque yo amo a mi colegio Santa Teresa de Curdez. Voy a aprender algo más. Vamos a escuchar muy atentos el cuento de Santa Teresa de Curdez. ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Y después vamos a cantar Happy Verde! ¿Y me acompañan? ¡Ya! ¡Listos! ¡Muy atentos! ¡Escuchando bien! ¡Historia de Santa Teresa de Curdez! Ella fue bautizada con el nombre de María Victoria. María Victoria nace en Francia, de una familia muy numerosa y unida. Ellos eran muy humildes. Desde niña le gustaba ayudar a ancianos, a enfermos y a niños con necesidades educativas especiales. Ella era muy buena y bondadosa. A los 20 años se recibió de religiosa y su nombre cambió a Teresa. Desde ese momento dedicó su vida a servir a los demás. A los 23 años la nombraron superiora de la Congregación de Nuestra Señora del Cenáculo. Santa Teresa falleció el 26 de septiembre de 1885. Desde ahí se le rinde este homenaje. Ella es ahora patrona de nuestro querido Sebe. Su lema fue, si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Y con este gran mensaje y consejo les dedicamos este lindo aniversario. ¡Chicos! ¡Escucharon el cuento! ¡Qué lindo! Recordar a nuestra patrona, Santa Teresa de Curder. ¡Pero ya estamos listos para cantar Happy Verde! ¡41 aniversarios! ¡Sí! Y ¿saben qué? ¡La torta! Y todos me van a ayudar a soplar. Entonces cantamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz cumpleaños Santa Teresa de Curder y tres turnas para el colegio! ¡Jijín! ¡Ra! ¡Nos vemos chicos!